Hay dos sendas diferentes, situadas frente a mí Y no sé cuál de las dos es la que me lleva a ti Dos caminos en mi vida que la dividen en dos Uno es camino de vida, otro es camino de amor Dímelo tú, dímelo tú, porque camino es de ir Dímelo tú, dímelo tú, para llegar hasta ti Dímelo tú, dímelo tú, que enseguida llegaré Dímelo tú, dímelo tú, y en mi corazón te entenderé Música Dos caminos en mi vida que la dividen en dos Uno es camino de vida, otro es camino de amor Dímelo tú, dímelo tú, porque camino es de ir Dímelo tú, dímelo tú, para llegar hasta ti Dímelo tú, dímelo tú, que enseguida llegaré Dímelo tú, dímelo tú, y en mis brazos te entenderé Dímelo tú, vida mía, y en mis brazos te entenderé Dímelo tú, vida mía, y en mis brazos te entenderé Dímelo tú, vida mía, y en mis brazos te entenderé Dímelo tú, vida mía, y en mis brazos te entenderé Dímelo tú, vida mía, y en mis brazos te entenderé